¡Suscríbete! ¿Y eso? ¡No me gusta! Entonces, ¿qué van a querer? Luego que se les antoje aquí y lo preparan. ¡Tenemos vuelitos a gusto! ¡Hola, Mario! ¿Tú lo conoces? ¡Suscríbete! ¡No te asustes! ¡Yo! ¡Voy a protegerlos solamente no en verdad! ¡No! ¡Voy a protegerlos! ¡No te asuseis! ¡No te asusten! ¡No te asustes! ¡No te asusten! ¡Woooh!